¿Qué es la oración? Esta forma de vida y de ahí nació la vida monástica, como la conocemos en Occidente, con toda la repercusión que tuvo eso después en la extensión de la fe y también de la cultura en toda Europa. Y es que esta vida de San Benito pienso que nos ayuda a ver dos cosas muy claras. Una es que los santos viven un espíritu de totalidad, no de vivir a medias, no de mediocridad, no de un poco para el Señor y un poco, sino un espíritu de totalidad. Ayer tuve el regalo de poder escuchar un pequeño testimonio que había escrito una persona sobre don Basilio, el fundador de la parroquia. Y don Basilio les decía esto a los jóvenes, decía, en la vida de oración no puedes ir a medias. Y es que cuando vamos a medias, vamos como ahogados, vamos como gripados por la vida, perdona por la palabra. Vamos que no tiramos. Y viendo a San Benito y viendo la vida de tantos santos, nos damos cuenta que el Señor nos llama a darlo todo, a la entrega total de la vida. Y es que Jesús, desde el principio he llamado a esto, todo el que deja por mi casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierra, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Señor, le dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Espíritu de totalidad, totalidad para amar a Cristo, totalidad para amar al prójimo y totalidad para renunciar al mal. Si muchos conocéis o incluso lleváis la medalla de San Benito, esta medalla nos dice que la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón no sea mi guía, vete, Satanás, no me sugieras cosas vanas, lo que tú me propones es malo, bébete tu propio veneno. Esta medalla que tradicionalmente se le ha atribuido un poder a esta oración que lleva la medalla, que se pone normalmente en el centro de una cruz, un poder frente a las fuerzas del mal, un espíritu de totalidad. Y en segundo lugar, pienso que contemplar la vida de San Benito nos llama a un salto de confianza, descubrir lo que Dios puede hacer si vivimos este espíritu de totalidad, si respondemos con la entrega de toda nuestra vida a lo que el Señor nos llame a cada uno, en nuestra vida concreta. Si no nos reservamos, si no vivimos con miedo, si le decimos Señor aquí estoy para hacer tu voluntad, como ha hecho María, como ha hecho Jesucristo, como han hecho los apóstoles, como han hecho todos los santos, pues el Señor hace cosas que ni hubiéramos soñado. Como decía San José María, escriba de Balaguer, soñad y os quedaréis cortos. Pues esto también lo vemos en la vida de San Benito, él no había planificado nada, y todavía estamos viviendo de la herencia de su fe, y de su testimonio, y de lo que Dios hizo a través de él. José P. Manglano, el fundador del grupo Hakuna, hizo una especie de poema que han hecho canción, como suelen hacer ellos, que se llama Capricho, ¿no? Y entonces él escribe en esta canción, dice, ¿cuándo has pintado sin saber pintar? ¿Cuándo has andado sin saber qué vas a andar? ¿Cuándo has podido sin creer? ¿Cuándo has hecho algo que no sabías qué ibas a hacer, que no podías hacer? Y muchos tenéis esta experiencia, y lo habéis vivido, en vuestra fe, en vuestro matrimonio, en la misión, en la parroquia, en tantas y tantas cosas que dices, yo nunca hubiera pensado esto. Pues es lo mismo que le pasa a San Benito, yo nunca hubiera pensado esto. No he programado nada, no he proyectado nada. Nuestro mundo funciona a base de proyectos que quiere realizar, ¿no? Y a veces parece que la iglesia a veces está cogiendo un poco esto, ¿no? Vamos a ver a dónde queremos llegar y entonces vamos a elaborar objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y esos objetivos para cumplirlos, pues ¿qué tengo que hacer, no? Y a veces transformamos nuestra vida espiritual y la evangelización en una especie de coaching o de empresa que hay que hacer las cosas. Proyectar una visión para el cristiano no es esto, es decir, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y que te pueda responder. Y el Señor va poniendo el siguiente paso en el camino. Bueno, normalmente en la vida de fe y en nuestra vocación, y los que ya tenéis una vocación concreta, también en las llamadas que Dios hace cada día y en lo que quiere hacer todavía con vosotros en esta vida, el Señor no muestra el camino entero. Solo muestra normalmente, o al menos esa es mi experiencia, solo muestra el siguiente paso. Hay gente que dice, bueno, ¿y después qué haré? Dice, no lo sé, pero como tenemos claro que el siguiente paso es este, vamos a darlo. Y ya nos mostrará el de después. Me pongo delante del Señor, pido luz en la oración, rezo con la Escritura, invoco al Espíritu Santo, vivo en gracia de Dios, me dejo aconsejar si lo necesito, y el paso que tenga que dar lo doy. Y el siguiente ya vendrá. A veces queremos seguridades muy fuertes, ¿no? Y el Señor nos invita a vivir de la fe. Cuando Jesús llama a Mateo, o llama a Pedro, o llama a los demás apóstoles, no les dice, venid, porque mira, tengo aquí un programa, vamos a estar tres años, iremos primero a este pueblo, después a aquel, aquí curaremos a unos cuantos, allí tantos, allí luego pasará esto, luego llegaremos, no, no, le dice, venid conmigo, yo seré pescadores de hombres. O le dice a Mateo, sígueme. Él se levantó y dejando la mesa de los impuestos lo siguió. Pasa por los otros, por los CBDos. Venid, seguidme. Dejando las redes de su padre lo siguieron. Pues un poco pienso que la vida de San Benito nos puede ayudar a esto, ¿no? Porque mirad, vivimos en un mundo que ciertamente se apaga y se muere por la falta de Cristo. Y dices, bueno, ¿y cómo puedo solucionar yo este problema? ¿Cómo podemos solucionar? Hoy hemos tenido hace poco las elecciones europeas. Hoy Benito, patrón de Europa, los problemas de Europa, los problemas económicos de Europa, los problemas de criminalidad de Europa, los problemas de las leyes injustas con el aborto, con la cultura de la muerte, con la eutanasia, con la imposición de la ideología LGTBI, la ideología de género, la deconstrucción de la familia, del matrimonio. ¿Cómo puedo cambiar todo esto? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Y dices, bueno, es tan grande que como no puedo hacer nada, pues mira, no hago nada. Me quedo en el sofá de mi casa tan tranquilo. No, no, ¿qué puedo hacer yo para transformar este mundo? ¿Qué puedo hacer yo para que este mundo, para que Europa se parezca un poco más al reino de Dios? Lo primero, vivir en fidelidad a Cristo. Mi oración de cada día, la Eucaristía, el ofrecimiento de mi vida, de mi trabajo. San Benito basa su regla monástica en esta ley. Oye, ora, ed labora. En las cosas pequeñas del día a día. Y después, respondiendo a lo que el Señor me pida hoy, abriéndome su gracia. Señor, ¿qué quieres hoy de mí? Señor, ¿cómo te puedo responder hoy a tu amor? Señor, ¿qué pones hoy en mi corazón? ¿A qué prójimo pones delante? ¿Qué momento de oración? ¿Qué llamada más santidad? ¿Qué desprendimiento de mi dinero? ¿Qué oración? ¿Qué ayuno? ¿Qué limosna? Con sencillez. Y el Señor pondrá el siguiente peldaño. Y el Señor nos empujará al siguiente paso. Y el Señor hará cosas que no hemos ni pensado. Yo pensaba, por volver a terminar con don Basilio, el fundador de la parroquia. Bueno, pues seguramente don Basilio, cuando el arzobispo le llamó y le dijo, te he elegido párroco para una nueva parroquia que va a erigirse en un tiñente, pues no sabía lo que iba a venir. No sabía lo que iba a pasar. No sabía los frutos que iba a dar durante tantas décadas después, la conversión de tantas personas, la fe de tantas personas, tantas eucaristías. Él respondió a lo que él tenía que responder. Y el Señor hace lo que solo Dios puede hacer. Pues que el Señor nos conceda en esta tarde este espíritu de totalidad, de responder a la palabra del Señor. Y este espíritu de confianza, de no querer saber toda la historia, sino poder responder a lo que hoy Dios me pide, a lo que hoy Dios me muestra. Que el Señor nos dé luz para conocer su voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Que así sea.